Cuando usted esté hermanos en el libro de los hebreos vamos a leer hermanos un versículo muy conocido por los cristianos en su capítulo 10 y su versículo 25 mire hermano que ahí traía los lentes verdad en la bolsa de mi niña pero creo que no los voy a necesitar hermano cuando estoy aquí como que el señor me aclara la vista fíjese bendito sea el nombre del señor aquí alcanzo a ver bien la letra y si hermano en serio fíjese en el trabajo yo casi no miro le digo al ayudante que dice aquí vos porque ya no miro y aquí yo veo bien hermanos el señor es grande y misericordioso tal vez el señor de algo me está cubriendo en la calle que no quiere que mire hermanos bendito sea el nombre del señor amén lo tenemos hermanos libro de los hebreos capítulo 10 y su versículo 25 y dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo a su letra amén dice hermanos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca puede orar por mí hermanos y yo voy a orar también por mí y por usted y le pedimos al señor que nos ayude en esta noche gracias bendito padre que estás en todo lugar señor omnipresente, señor omnisciente, señor tú que todo lo sabes en esta hora bendito padre vengo reconociendo ante ti mi Dios amado que soy nada más bendito señor Jesús un pedazo de polvo del que tú has tenido misericordia señor y me has guardado hasta este momento padre santo yo te ruego señor que nuestras mentes mi Dios amado en este momento estén ocupadas únicamente señor en lo que es tu santa y bendita palabra espíritu santo te pido que seas tú redargullendo padre santo que sea tu espíritu santo señor convenciendo mi Dios amado la palabra bendito señor Jesús que oiremos en esta hora yo no soy nada mi Dios amado y me humillo delante de ti solo quiero ser un vaso útil para tu honra Dios todopoderoso quizá mi Dios amado sea el más pequeño señor en este lugar pero en tu nombre señor Jesús yo sé que podré gracias amado padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido que me ayudes señor amén y amén amén pueden sentarse hermanos he titulado este tema hermanos bien sencillo verdad no dejemos de congregarnos amén y me refiero hermanos a los que estamos aquí verdad y los que están fuera pues hermanos que ellos verdad pues no pueden quizá las iglesias no están abiertas no se sienta mal usted verdad si no se está congregando porque no es su culpa no es su culpa porque hay cosas hermanos de que no está a nuestro alcance ahora los que son de la iglesia verdad y si usted pregunta el hermano lo está diciendo por mí le quiero decir que no lo estoy diciendo por usted se lo estoy diciendo a usted no por usted a usted se lo estoy diciendo bendito sea el nombre del señor nosotros hermanos estamos viviendo un tiempo en una situación hermanos muy difícil para la humanidad y me refiero hermanos a esta pandemia verdad que nosotros hermanos quizás nunca creímos andar con mascarillas quizás cuando lo vimos en las películas hermanos nos causó risa verdad nos causó risa y como nosotros creer imaginar íbamos a llegar a tal situación sin embargo hermanos tampoco nos extraña porque la palabra de Dios verdad lo dice hermanos y los que pues leemos la palabra de Dios simplemente nos damos cuenta que lo que el señor dijo hace miles de años simplemente se está cumpliendo así de sencillo entonces no hay por qué alarmarnos hermanos sino como decía verdad nuestro hermano Nelson mejor preparémonos para viajar y en realidad hermanos me gustó mucho en verdad le digo escuchar la predicación del miércoles verdad no estoy alabando a mi hermano Nelson no y además dejo yo sé que él no recibe la gloria verdad la honra y la gloria son para Dios pero Dios hermanos cuando nosotros nos congregamos nos habla cuando tenemos la oportunidad de estar verdad en un lugar hermanos Dios nos habla entonces hermanos muchas partes del mundo en esta situación ha quedado prácticamente paralizado nosotros hermanos no estuvimos exentos verdad de esta calamidad que el mundo está viviendo nosotros hermanos igual estamos en el mundo verdad pero no somos del mundo y eso lo sabemos bien pero hermanos quiera o no verdad la gente se abate verdad el salvista decía porque te abates oh alma mía y son hombres hermanos que a mi manera de pensar verdad pienso yo eran más más cerca más cercanos a Dios verdad no 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 estoy diciendo que nosotros no sino que me refiero hermano que en ese tiempo usted sabe verdad había palabra explícita de un profeta y iban y le hablaban al profeta consulta a Jehová y Jehová respondía amén entonces pero nosotros hermanos no no estuvimos o no estamos exceptos verdad de esta situación por lo cual hermanos es importante verdad nuestra congregación ahora que la iglesia está abierta y hermanos sabe que nosotros debemos de orar por los gobernantes de este estado porque para la honra y gloria del señor hermanos yo no sé pero fíjese que yo viví hermanos cuando nomás vine de mi país viví en California verdad y realmente hermanos los propósitos de Dios verdad solamente él los conoce nosotros no sabemos hermanos que va a ser de nosotros el día de mañana o hoy más tarde no sabemos podemos tener planes quizás de salir de ir pero lo que va a pasar no lo sabemos y yo nunca hermanos por decirle de alguna manera me acostumbré allá luego vine aquí hermanos y y empecé verdad a andar siempre pues en mi trabajo cosas así hermanos hasta que en verdad les digo en mí surgió la necesidad de buscar de la iglesia y bendito sea Dios hermanos que tengo una esposa verdad que no habla mucho pero ella hermanos siempre ha estado verdad ahí conmigo hermanos en las decisiones que yo tomo y ella ve que son buenas ella me dice si hagámoslo y solo teníamos nuestra niña más grande verdad y fuimos hermanos a distintos lugares un pequeño testimonio hermanos lo que le quiero decir hermanos que no es solo de congregarse también y fuimos a muchos lugares hermanos varios lugares que nos invitaban pero en ningún lugar sentíamos lo que andábamos buscando no encontrábamos así de sencillo le digo no encontrábamos lo que andábamos buscando y usted puede decir hermanos en todas partes está Dios si es cierto en todas partes está Dios porque Dios es omnipresente y Él está en todas partes eso yo no se lo voy a discutir ahora que Él muestre su poder y su presencia en todos los lugares eso si no porque Dios hermanos está verdad donde hay un pueblo humillado que busca su presencia que le busca de corazón porque Él conoce nuestras intenciones y bueno hermanos pues de tanto andar en la calle si usted le quiere llamar así verdad un día me invitaron a la iglesia y bendito sea el nombre del Señor hermanos eso ya va para casi 15 años verdad y bendito sea el nombre del Señor hermanos acá estamos para servir al Señor verdad eso no es para gloriarnos ni mucho menos pero a lo que me refiero es que necesitábamos hermanos donde congregarnos pero donde se alabara el nombre del Señor Jesús a pesar de todo hermanos las cosas verdad que nosotros nos toca vivir en la vida como esta situación hermanos yo creo que hasta acá Dios con nosotros ha sido bueno o ha sido malo con ustedes Dios ha sido bueno con nosotros hermanos la mayoría la mayoría de la iglesia hemos gozado de muy buena salud creo que muy pocos verdad hermanos se han enfermado y no se avergüence hermanos si esa enfermedad está en el mundo o sea avergüence cuando usted tenga una enfermedad por andar en pecado pero esta enfermedad no es ningún pecado esta enfermedad hermanos es algo que está ahí ahora que debemos de tomar nuestras medidas yo creo que ya estamos aburridos de que nos lo digan verdad pero es mejor hermanos que nos recuerden siempre que debemos de tomar nuestras medidas entonces hermanos no nos ha hecho falta nada hemos gozado de salud verdad Dios ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria amén entonces hermanos hubo algo a nosotros que nos faltó durante tres meses y fue congregarnos pero no fue culpa de nosotros yo no quiero hablar hermanos de esa clase de no congregarse no yo no quiero hablar de eso porque eso no fue ni culpa suya ni culpa del pastor ni culpa del hermano Héctor ni culpa mía sino que simplemente hermanos eran las circunstancias y las leyes verdad que se habían que cumplir de que estaba prohibido verdad las reuniones de más de diez personas y no estoy mal pero hermanos las autoridades verdad de este estado les decía hermanos yo no me pude hallar en California y yo hermanos acá fíjese que he visto la mano de Dios y Dios toca hermanos quizá el corazón de los gobernantes de este estado porque son bastante flexibles hermanos en las cosas de Dios ellos hermanos aquí mire el que se pierde como decía el hermano Nelson al cielo simplemente no va a ir el que no quiere pero aquí hermanos usted mire casi todos los días hermanos en ese Langlipar usted encuentra venes de iglesias cristianas que andan verdad buscando las almas para Cristo entonces no va a haber excusa hermano ahora bendito sea Dios verdad hermanos por los medios sociales que nosotros podíamos recibir la porción de la palabra del Señor cada día que se predicaba en las líneas amén pero hermanos esa etapa verdad que nosotros dejamos de congregarnos como le digo no fue culpa de nosotros no estaba a nuestro alcance hacerlo sino que vamos a hablar hermanos de no dejar de congregarnos cuando se puede y se debe hacer amén su tiempo usted lo conoce su tiempo usted sabe si puede o no puede venir a la iglesia yo hermano en lo personal le digo dice la palabra del Señor verdad exhortándonos exhortándonos hermanos la mayoría de la gente piensa que exhortar es regañar exhortar no es regañar hermano exhortar es aconsejar exhortar es llamar la atención de una manera verdad a que las personas entendamos y si usted ve ahí dice exhortándonos es decir animándonos y tanto más dice cuando veis que aquel día se acerca y hermanos a veces la iglesia de Cristo está dormida parece ser hermanos que solo mientras estamos en el recinto de la iglesia estamos alegres estamos contentos y ojalá Cristo venga pero que hay cuando andamos afuera porque hermanos si nosotros verdad sabemos que el día se acerca el día no crea usted que cuando salimos de la iglesia el día se aleja el día siempre sigue ahí hermano es cierto no sabemos el día ni la hora eso no lo sabemos y yo no se lo voy a decir a usted porque yo no le voy a inventar que el primero de agosto es decir mañana verdad el Señor va a venir no Dios me libre de andar haciendo esas cosas pero hermanos no dejemos de congregarnos a veces hermano nosotros como personas como seres humanos vivimos apurados para mejorar nuestra economía no está mal que usted mejore su economía si puede hacerlo lo malo es que usted hermano piensa que está mejorando su economía cuando usted se compra un carro de 40 mil 50 mil dólares y el pisto no le alcanza para pagarlo entonces que es lo que ocurre hermano que allí dejamos de congregarnos porque tenemos que pagar ese bendito carro la deuda amén hermano y sabe que ya no nos gozamos porque andar pensando hermano bueno yo en lo personal a mí no me gusta deber verdad y si alguien le debo y me acuerda hermano porque tal vez se me olvidó pero a mí no me gusta andar con esa pena porque a mí eso me quita la paz de mi mente ando preocupado ando en otras cosas entonces hermano debemos de tener pienso yo lo necesario y dedicarle el tiempo que le toca a Dios fíjense que yo me he puesto a pensar hermanos escuchábamos la palabra que leía nuestra hermana Rosita verdad y fíjense que Jacob le dijo y de todo lo que me dieres que le dijo y quien le da la vida a usted el señor y entonces hay que dar parte del diezmo del tiempo también si o no yo pienso no es solo económico no es solo económico y no crea que queremos que se congregue para que traiga dinero no a nosotros antes de cualquier cosa nos interesa que las almas sean salvas y vayan al cielo ese es el propósito con el que esta iglesia se levantó y ese es el propósito con que continúa y ese es el propósito con que esperamos que llegue al final esta iglesia porque Dios ha provisto todo lo necesario para esta iglesia entonces nosotros lo que queremos es que su alma no se pierda pero les decía hermanos que estamos dedicados verdad más tiempo al trabajo a veces hermanos las hermanas verdad que cocinan porque sabe usted que no todas las mujeres cocinan así en serio pero las que cocinan verdad y ponen la excusa es que mi esposo viene tarde entonces no voy al culto porque lo tengo que esperar para cocinarle está bien yo no yo no le voy a decir eso pero le voy a decir algo yo tengo testigos aquí hermanos como mi hermano Elmer hermana Beatriz hermano Héctor hermano Fidel que son hermano Nelson que son personas hermanos que cuando yo llegué a la iglesia ya estaban y yo no sé si ellos se recuerdan hermanos pero yo si me recuerdo de que mi trabajo en ese tiempo hermanos yo salía a las 7 7 y media de la noche y no porque anduviera afanado sino que yo tenía un trabajo y ese bendito trabajo yo entraba a las 6 de la mañana y salía siempre 7 y media 8 de la noche sin embargo hermanos le puedo dar testimonio que mi hermano Nelson mi hermano Héctor mi hermano Fidel ellos ni un solo día de culto dejaron de ir a traer a mi familia y mi esposa me decía a veces hermano si quiere lo espero por la comida o algo y le decía yo no mija usted váyase a la iglesia no se preocupe porque la bendición que usted alcanza en la iglesia la trae hacia mi la trae hacia mi hogar y hermanos yo a veces hermanos yo decía hermanos siempre iba con la esperanza ojalá hoy terminemos más luego para poder ir al culto y era cuando más tarde salía y fue hermanos un tiempo por decirle así para mí bastante triste porque no podía congregarme y sabe que me descansaban jueves o martes que no había culto y me tocaba trabajar sábado y domingo y hermanos pasó el tiempo y no lo digo por orgulloso ni mucho menos pero sabe que yo del trabajo hermanos todo sucio se recuerda hermano todo sucio yo llegaba a la iglesia hermano y sabe que a veces me daba vergüenza porque yo decía tal vez los hermanos no van a querer estar cerca de mí porque tal vez traigo mal olor a sudor porque mi ropa anda sucia sin embargo nunca vi un desprecio de los hermanos hacia mí y eso Dios lo honra hermanos porque a su tiempo Dios me proveyó un trabajo de lunes a viernes donde salgo 12, 2 de la tarde y descanso sábado y domingo pero durante el tiempo que vivimos mi esposa nunca dejó de congregarse y cuando yo podía siempre estaba en la iglesia sucio de mi ropa pero ahí estaba y eso lo premia al Señor hermano entonces las personas verdad como le digo tal vez las esposas por cumplir con el esposo haciendo comida hermanos otros que ese día se les ocurrió lavar si en serio ese día se les ocurrió lavar porque ya no hay ropa para otro día y tienen que ir a lavar tienen que limpiar la casa tienen que atender una visita mire hermanos muchas veces los primos los familiares el día de culto ese día quieren llegar a la casa yo no los recibo hermanos si quieren venir vengan ahí se quedan yo me voy al culto y no es porque no los quiera yo los quiero pero mi tiempo hermanos para el Señor esa parte esa parte entonces hermanos muchas veces la gente verdad se sacrifica o sacrifica nada más el tiempo que le corresponde darle a Dios y no pueden disponer de otro tiempo si yo hermanos si todas las semanas me voy al parque con mis hijas yo tengo tiempo para todo bendito sea Dios ya pero el día de culto tenemos que estar en el culto ahora pues si este recinto estuviera lleno pero por las medidas de seguridad no se puede entonces hermanos yo estoy hablando con ustedes que no dejemos de congregarnos tal vez usted quiere hacerlo tal vez usted se siente desanimado mire hermanos vamos a hablar de muchas cosas y como es viernes podemos hacer vigilia cuando nosotros hermanos dejamos de congregarnos sabe que la ausencia de nuestra familia demuestra nuestro egoísmo hermanos y nuestra falta de fe y poco amor para Dios cuando dejamos de congregarnos a veces queremos tener hijos buenos pero no les damos ejemplo con hechos ni les enseñamos el porqué de amar a Dios no les hablamos de sus maravillas yo le digo a mis hijas hermanas ustedes no tienen que amar a Dios ustedes no tienen que temer a Dios ni tienen que creer en Dios por lo que Dios ha hecho en mi sino por lo que ha hecho en ustedes cuando ustedes aprendan a querer a Dios amar a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de ustedes entonces va a ser diferente ahora nosotros hermanos podemos hablar de las maravillas del Señor sabe que y lo digo como pequeño testimonio hermano yo no créanme lo que hay gente que piensa que yo soy enojado si soy enojado hermano en su momento verdad por decirle me gustan las cosas en su lugar pues pero yo no soy enojado hermano si yo vivo feliz yo vivo contento y tampoco soy orgulloso hermano hay gente que piensa que soy orgulloso yo no soy orgulloso soy un poco serio si pero porque esa cara me tocó pero sabe hermanos que el domingo verdad mientras predicaba a nuestro hermano Gary Lee acá y él explicaba algo verdad una de mis hijas se acerca y me dice papi lo que tú me estabas explicando ah uno como que saca pecho hermanos así si sabe por qué porque uno dice bendito sea Dios verdad que hay algo que está quedando en el corazón y la mente de mi hijo y de eso se trata hebreo 10 25 hermanos leíamos verdad dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca si faltamos a la iglesia hermanos damos el primer paso para una vida lejos de Dios es muy peligroso dejar de congregarse porque se nos va haciendo un hábito si cuando usted deja de congregarse se le va haciendo una costumbre y después hermanos es difícil retomar el camino porque ya Dios no está en primer lugar en nuestros corazones ya hay otras cosas hermanos el diablo le va minando y no hermanos es mejor estar siempre verdad congregándonos en una ocasión hermanos escuché yo leí algo de una persona que dice que era una persona bien fervoroso en la iglesia era un hombre hermanos que se veía que estaba metido verdad en el espíritu de Dios pero se infrió dejó de congregarse y esa persona hermanos no se podía hablar con él porque era de esos que se la saben todas o creen que se la saben todos como cuando uno es adolescente de 13, 14 años y uno piensa que sabe más que el papá y esta persona hermanos se dejó de congregar y dice que como no se le podía hablar verdad pero Dios pone sabiduría en los siervos de él verdad y el pastor dice que lo fue a visitar hermanos y el pastor iba pensando pero que le voy a decir porque este hermano es que no se puede hablar con él dice que cuando el pastor llegó hermanos el hombre este verdad estaba frente a una chimenea y había una brazota así bien grande y el pastor le tocó verdad y entró y lo saludó hermano Dios lo bendiga amen le dijo que está haciendo aquí viendo la chimenea le dijo que hay frío amen le dijo el pastor y puso una silla enfrente de él y se quedó el pastor ahí hermanos y agarró la braza grandota y la sacó y no le dijo nada el pastor al rato dice hermanos que la braza la más grande la más ardiente se fue apagando y cuando estaba ya a punto de apagarse el pastor la agarró y la metió otra vez a la chimenea al rato la braza fue otra vez la más grande la más encendida y le dijo el pastor dice hermano ya lo vine a visitar lo veo que está bien ya me voy que Dios lo bendiga el hombre le dijo pastor quiero reconciliarme porque yo soy esa braza y yo me estoy apagando Dios pone los medios hermanos por testarudos que seamos Dios pone los medios hermanos para hacernos volver a su camino y si a usted el Señor le está hablando en esta noche no se enoje conmigo de corazón le pido no se enoje conmigo mire hermano en verdad le digo y lo digo con toda solvencia y si me quiere pegar a la salida y me pega el hermano Borges durante un tiempo se fue de la iglesia y él me ha contado su testimonio hermanos como Dios lo acorraló lo acorraló y aquí lo tiene y es una braza grandota hermano verdad y hermanos no esperemos hermanos que Dios verdad haga eso la misericordia es grande pero hermanos que tal si en eso lo agarra al otro y ahí va a ser una braza grande pero en el infierno y ahí no queremos que vaya ni queremos ir amén entonces hermanos cuando nosotros verdad dejamos de congregarnos como le digo nuestra vida hermano se va alejando de Dios tenemos que perseverar en la comunión unos con otros tenemos que perseverar vea lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 8 si me puede ayudar mi hija por favor Santiago capítulo 1 son versículos bastante conocidos hermanos el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos al dejar de congregar nos mostramos ese doble ánimo ok porque yo hermanos en lo personal le digo admiro a las personas que pasan reconciliándose casi cada semana cada dos semanas yo digo wow ese hermano de verdad como le dijera yo tiene necesidad digo yo de Dios que se reconcilia o sea no tiene vergüenza pues pero a la vez también digo hermano pero y este hermano solo sale y se cae si en serio y un hombre de Dios hermano debe de ser de un carácter definido una mujer de Dios debe de ser de un carácter definido hay un canto que dice que vengan ríos y soplen vientos pero mi casa no caerá porque porque dice que está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús entonces no tenemos que ser de doble ánimo porque en esta iglesia hermano bendito sea el Señor y no es que nos vanagloriemos hay mujeres y hombres que como decía nuestra hermana Rosita nacimos aquí Dios nos trajo aquí y han pasado dificultades y han pasado tremendas situaciones pero siguen firmes en el camino del Señor hay personas hermanos que quizá las hemos visto llorar pero siguen en el camino del Señor ya porque el diablo hermanos el diablo verdad es bueno mejor no hablemos de él usted sabe lo que es él verdad que sí que el Señor lo reprende hermano en el nombre de Jesús pero él ataca a los hombres y mujeres que sirven de corazón a Dios los difama hermanos les levanta calumnia tantas cosas pero el hombre de Dios la mujer de Dios no es de doble ánimo debemos de seguir adelante como decía nuestro hermano Ismael verdad como dijo aquel orgulloso porque para mí no puede ser otra cosa hermano lo que el hermano predicó dijo son mentiras yo nunca he sentido un desánimo wow hermano como no si hay cosas hay cosas que nos afectan ya pero el apóstol Pablo que decía en mi debilidad se perfecciona tu poder es decir en la debilidad de nosotros hermano el poder de Dios se perfecciona pero cuando nosotros verdad no somos de un corazón voluble no somos de doble ánimo es decir hermano si nosotros hoy decimos si mañana también tenemos que decir si si no imagínense que hoy viene este al culto gozoso y todo y el domingo vamos al culto hermano ay no hermano yo no quiero ir y que paso es de doble ánimo debemos de ser hermanos constantes en los caminos del Señor porque el el no congregarse y ser así hermanos la gente tiene confusión en su mente ya porque hay gente hermanos usted los ve que andan como que son sapitos brincando de iglesia en iglesia porque no encuentran lo que buscan ya y simplemente no están buscando de Dios uno hermanos y por mi paso yo fui a diferentes lugares ya pero simplemente es que en esos lugares no se adoraba a Dios y por eso es de que yo no me sentí cómodo en esos lugares y sabe por qué se lo digo porque con el tiempo hermanos después que salimos de un ayuno Dios me lo confirmó a mí y sabe qué me dijo Dios a mí me dijo te gustó a los lugares donde fuiste y yo le dije no cómo crees que me va a gustar si eso y me dijo si no te gustó a vos que sos pecador crees que me gusta a mí que soy santo y me dijo hermanos y te traje aquí porque yo te traje no veniste vos ni fuiste vos allá yo te traje porque aquí te traje para que me sirvas no para que arregles la iglesia hay gente que casi pelea con los hermanos por arreglarlos no los va a arreglar hermanos por gusto si al contrario los hace más rebeldes es mejor orar ¿verdad? imagínense cuántos dolores de cabeza le haremos nosotros a los líderes hermanos pero hermanos si nosotros buscamos la presencia de Dios y tratamos de servirle a él no vamos a ver mucho lo que ocurre a nuestro lado ¿ya? en una ocasión hermanos dice que había una una mujer ¿verdad? y llegó con el pastor y le dijo pastor me voy de la iglesia ¿y por qué? ah porque la hermana Juana aquí no hay Juana la hermana Juana es muy chismosa hermano ok el hermano póngale el nombre que usted quiera hermano menos de aquí ¿verdad? es muy es muy peleonero y así y le dijo el pastor está bien hermano se puede ir solo que antes de irse le dijo quiero que me haga un favor fíjese que me quiero tomar esta taza de café pero está muy caliente pero está muy llena entonces solo gane mi favor le dijo desee una vuelta por toda la iglesia despacito hermano nomás que no se vaya a caer no se va a derramar ni una gotita de café porque se va a marchar la carpeta entonces así cuando usted venga ya la trae fría es todo lo que le pido hermana y después se va amén le dijo a la hermana y se fue hermano y vino con la taza de café y le dijo pastor ya ah ya se enfrió sí gracias hermana no se le cayó ni una gotita no le dijo y en el camino no vio a la hermana Juana que estaba chismeando no le dijo allá está mire no vio al hermano no ah es que vio usted se centró en la taza de café porque no quería que se cayera una gotita concéntrese en Cristo y no en los hermanos y usted se va a dar cuenta de que puede seguir y la persona me imagino se reconcilió ahí porque a veces hermano nosotros verdad nos fijamos en los defectos de los demás y el señor dice hipócrita sácate primero la viga y después va a ver la basurita de tu hermano muchos hermanos se dejan de congregar debido a que no les gusta trabajar en la obra porque la gente se va de los trabajos hermano porque son araganes sí no les gusta trabajar siempre le echa la culpa al jefe al compañero al que le da ray a cualquiera menos a él pero lo que pasa es que no les gusta trabajar en la obra de Dios trabajar no es estar en el ministerio de alabanza sí es trabajar pero lo que me refiero es de que trabajar en la obra de Dios no me refiero a estar en las cámaras a estar en el ministerio a estar acá dirigiendo a estar predicando a ser pastor no me refiero que hay trabajos que no se ven al ojo del hombre pero que Dios si lo ve y que Dios lo premia cuando usted busca aquí hacer en la obra de Dios visitar enfermos visitar hogares llamar a un desanimado hermano usted empieza a ver de que usted sirve en la obra de Dios entonces usted quiere continuar porque tiene una pasión por Cristo porque tiene una pasión por las almas pero si solo viene por decirle a recibir que no está mal pero si no tiene cuidado y no empieza a trabajar los dones que Dios le ha dado mire recuérdese usted vamos a leerlo Mateo 25 capítulo 24 al 30 San Mateo capítulo 25 capítulo 24 al 30 amén dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes por lo menos un talento Dios nos dio a cada uno por lo menos uno ya y si no lo pone usted sabe que le gusta hacer si o no usted sabe que le gusta hacer pero si usted no activa su talento lo dice la Biblia no lo digo yo entonces si no buscamos hermanos algo que hacer nosotros nos dormimos espiritualmente y no nos dan ganas de nada de nada venir al culto se nos hace aburrido la alabanza no sirvió quizás los muchachos hoy no ensayaron ¿ya? ¿por qué? porque el predicador no me gustó hermano es que era para mí lo que dijo ¿acaso el predicador conoce su vida? el que conoce su vida es Dios y yo considero hermanos que todos los que nos subimos aquí buscamos de Dios para hablar lo que Dios quiere no lo que yo quiero porque el que habla lo que él quiere déjeme decirle que está muy equivocado muy muy equivocado entonces hermanos debemos de buscar algo que hacer se puede trabajar dentro y fuera de este recinto ¿verdad? hay muchas cosas hermanos que hacer se puede dejar de congregar también hermanos por poner los ojos en los demás Jeremías 17 5 mi hija por favor Jeremías 17 5 al 7 dice la palabra del Señor así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien fíjese sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová póngame el 7 por favor el 6 por favor mire dice mire el que confía en el hombre mire dice que no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales es decir hermanos que estando en la fuente de agua viva esa persona vive en el desierto porque viene a la iglesia pero no se goza está en esos sequedales está hermanos donde está la fuente de agua viva y no se goza y deja de congregarse ¿por qué? porque no le gusta como le digo ay es que en esta pandemia el pastor no me llamó ¿usted le llamó al pastor? si casi es lo mismo pues ahora a mí nadie me llamó ¿usted llamó a algún hermano? medite en sus caminos o meditemos en nuestros caminos ¿qué hicimos? si nosotros hermanos sabe que lo que damos eso recibimos entonces yo hermano si alguien no me llama bueno pues no me llama pero yo consigo el número hermano y le llamo no puedo conseguir tal vez el número de todos o quizás no le puedo llamar a todos ¿verdad? sobre todo a las mujeres no les voy a estar texteando ni llamándoles ¿verdad? ¿perdón? Dios guarde ajá ¿sí? sí hermano pero las mujeres se pueden llamar entre ellas ¿verdad? no para chismear sino para saber hermano cómo está la situación ¿verdad? sí ¿sabe hermano que hay hermanas ahí que a mi esposa la llaman y le han ido a dejar comida y hermanas hermanos que han andado en lugares y ellas han sacado las dos raciones y se la han llevado a mi esposa sí bendito sea el Señor y que Dios bendiga a esas hermanas que preocupan por mi familia porque buscan algo que hacer hermano ¿verdad? amén entonces hermanos los hombres por naturaleza vamos a fallar y nosotros hermanos tenemos que ser capaces de entender que el único perfecto es Cristo amén vamos a ver que nos dice el capítulo de Hechos el perdón el libro de Hechos capítulo 2 y su versículo 42 al 47 dice y perseveran la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno sí porque hay unos aprovechados hermanos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en donde en el templo todos los días fíjense y nosotros hermanos ahorita solo venimos dos veces verdad unos miércoles y domingo y los otros viernes y domingo ellos todos los días mire y partiendo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos bendito sea el nombre del Señor una persona hermanos que persevera en la sana doctrina no se aparta por eso hermanos es importante verdad que acá le damos la bienvenida a todos pero si usted viene con mañas de otro lado a quererles implantar aquí así como vino así se va a ir simplemente no va a tener cabida y no porque no le amemos sino porque si quiere torcer la palabra del Señor ni yo ni el hermano Héctor ni nadie lo va a sacar usted se va a ir usted se va a ir porque no va a encontrar cabida tenemos que perseverar en la sana doctrina que es este precioso libro la palabra del Señor y el dijo hermanos si algún aún sea un ángel dijo que traiga un evangelio diferente sea maldito para que me entienda mejor ok entonces una persona hermanos que persevere en eso que dice la palabra del Señor ahí no va a dejar de congregarse el apóstol Pablo predicó hermanos Antioquía hacia menor a muchos lugares no solo a los ministros sino también al pueblo no dejemos de congregarnos hermano usted valiente hermano usted está aquí mire bendito sea el Señor porque la Biblia dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos y cuando usted está aquí hermano usted demuestra el amor por el Señor usted demuestra su perseverancia verdad estamos hermanos unidos alabando el nombre del Señor Mateo 18 20 dice la palabra del Señor en Mateo 18 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos no hace falta hermanos una gran multitud hace falta que dos o tres estén congregados en el nombre del Señor ya por eso mire hermano usted ve esas megas iglesias ahí hay luces ahí hay humo ahí hay espectáculo porque si no no se llenan ya si si no no se llenan hermano si ahora hay discotecas cristianas sabía usted hay discotecas que al Señor reprenda al diablo hermano aquí mejor angelito sigue cantando alabaré 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 a mi Señor no necesitamos de humo no necesitamos de luces no necesitamos que la hermana Carolina y la hermana Beatriz se pongan pantalón o vengan en minifalda cantando no necesitamos de eso necesitamos de la presencia del Señor estar llenos de la presencia del Señor eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo eso es lo que todo cristiano necesita en este tiempo estar lleno de la presencia del Señor no de mundanalidad no hermanos si para vivir en esa clase de espectáculo yo mejor me quedo en el mundo no hermanos donde están dos o tres congregados y yo creo que aquí hermanos si hacemos grupitos de tres personas y como el Señor está en todas partes hermanos en todos lados se va a sentir la presencia del Señor pues si porque todos hermanos estamos verdad como decía ahí en el capítulo dos de Hechos cuando nosotros hermanos nos reunimos estamos disfrutando la presencia de nuestro Señor Jesús porque Él está en medio nuestro cuando nos reunimos formamos un solo cuerpo hermanos un solo cuerpo esto es otro beneficio que tenemos nosotros al congregarnos Cristo nos hizo una promesa hermanos en libro de Mateo en su capítulo seis y su versículo treinta y tres verdad muy conocido ahí dice hermanos va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas si hermanos nosotros verdad esta iglesia hermanos la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo es la embajada si usted sabe hermanos de que de que si usted está en su embajada inmigración la anda buscando usted sabe que no lo pueden buscar no lo pueden sacar de ahí porque es como que usted está en un pedajito en México si usted está ahí en la embajada de México no lo pueden sacar no si usted está en la embajada de El Salvador no lo pueden sacar porque es como que usted está en su tierra no lo pueden sacar entonces si nosotros estamos en la iglesia hermanos donde estamos en la embajada de Cristo verdad entonces el diablo no puede hermano haga cuenta que el diablo es migración verdad pero si usted está bien hermano con su pasaporte sellado y usted está en la embajada no hombre hermano ese diablo tiene que correr ya pero nosotros hermano a veces buscamos las añadiduras primero y después estoy bendecido porque Dios me dio otro trabajo no y la deuda que tiene le llama bendición a eso yo estoy bendecido bendito sea Dios porque tengo un trabajo y me alcanza hasta aquí nada me ha hecho falta verdad cuando nos reunimos hermanos tenemos la oportunidad de aprender lo que no entendemos sabe usted que hay cosas que nosotros no entendemos pero cuando nos reunimos las aprendemos porque a veces el hermano que está predicando da una explicación y usted dice oh pero si yo leí eso ayer y no lo entendí y ahora lo leo ahora lo entiendo veamos que dice Lucas 24 45 San Lucas capítulo 24 su versículo 45 mire dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras pero ellos estaban reunidos ahí hermano después de la resurrección del Señor entonces aquí hermanos es donde nuestros ojos quizás van a ser abiertos nuestro entendimiento va a ser abierto para que entendamos mejor las escrituras si amén aquí hermanos acá podemos aprender más nosotros también hermanos al congregarnos crece nuestra fe usted sabe lo que dice Romanos 10 17 verdad quien sabe hermano por el oír dice algo así verdad viene la fe mamá si me puede poner Romanos 10 17 por favor amén Romanos 10 17 dice mire así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios si esa fe hermanos que viene por el oír la palabra de Dios pero oígame bien el hecho que usted tenga fe o que yo tenga fe es un don no es para andarla presumiendo si mi mamá decía no andes tentando a Dios con las manos sucias ya yo tengo fe si y en su debido momento le voy a demostrar mi fe a Dios ya porque cree usted que Dios en el foso de los leones libró a Daniel porque Daniel tenía fe pero Daniel no dijo mi fe me va a salvar mi fe me va a proteger Daniel dijo Jehová de los ejércitos él me guardará ya o sea ese hombre hermanos estaba dispuesto a morir pero no a presumir su fe si me comen los leones esa es la voluntad de Dios pero yo voy al cielo yo voy a la presencia del Señor pero yo tengo fe Señor y yo no voy a dejar de orar simplemente porque estos tontos le fueron a poner esa condición al Rey para hacerme tropezar a mí si ve la diferencia entonces hermanos esa esa no nos da la fe hermanos no nos da la facultad de andar presumiéndola ni mucho menos de tentar a Dios no hermanos la fe es un don y nosotros hermanos la fe verdad es algo que viene por el oír la palabra de Dios pero no creamos que porque nosotros tenemos fe somos invencibles no yo no lo veo así hermano debemos de tener nosotros cuidado verdad con las cosas también al congregarnos hermanos hay muchos más motivos hermanos por los que nosotros no debemos dejar de congregarnos podemos gozar en la presencia del Señor alabando al Señor cantando recibimos paz usted puede ver filipenses 4 7 recibimos paz hermanos usted quiere anote las citas hermano porque el tiempo es corto verdad y yo no sé si quieren hacer vigilia recibimos paz también hermanos podemos ofrendar verdad y le decía hermano nosotros no queremos que se congregue por su dinero no nosotros queremos que se congregue porque sea salvo porque no queremos que se pierda hermano que se vaya a enfriar y se vaya al mundo usted puede ver en 1 Corintios 16 en su versículo 1 en adelante podemos participar de la cena del Señor estando reunidos pero si usted no viene hermano si el pastor dice hay santa cena yo no le puedo llevar su pedacito hermano si en serio yo no le puedo usted tiene que venir aquí para recibir lo que a usted le corresponde si es que mire hermano si yo voy a un lugar por decirle y mi familia no va y yo le llevo la comida ya cuando llega ya no tiene el mismo sabor hermano ya va fría ya no es lo mismo ya quizá ya va adulterada ya no es lo mismo compartir en el lugar donde estuvimos juntos en un cumpleaños si le quiere llamar así entonces la iglesia no hay nada como estar aquí nosotros hermano compartiendo juntos entonces podemos disfrutar todo el manjar que Dios ha preparado ese día de culto para nosotros amén podemos dar nuestra alabanza verdad de cantos al Señor usted puede ver Hebreos 13 15 vamos a ver que dice Hebreos 13 15 si me ayuda por favor Hebreos 13 15 dice la la palabra del Señor así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él es decir de Jesucristo sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre bendito sea el Señor podemos hermanos verdad aprender en cuanto a la educación de nuestros hijos en la iglesia si me puede poner otro texto Efesios 6 4 por favor Efesios 6 4 y vos padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor oiga bien disciplina y amonestación del Señor hoy los padres le tienen miedo a los hijos hermano si en serio a mí me decía alguien no hace mucho hermano me decía él verdad relacionado pues que habían dos hipotes como ustedes patojos verdad trabajando y él y yo ya más viejos hermanos y lo hacíamos mejor y él me dice estos patojos de ahora no sirven para nada va usted y me dijo un montón verdad y me mire que mi hijo que no sé qué y le dije fíjese que usted tiene razón pero no se ha puesto a pensar que los padres de ahora no servimos para nada también la culpa no es de nuestros hijos es de nosotros porque si nosotros criáramos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros la vida fuera diferente hermano verdad entonces no hubieran pandilleros la educación espiritual para los hijos hermanos es un mandamiento de Dios si nosotros no instruimos a nuestros niños y también no les demostramos amor y una sana corrección es probable que se repita la historia de jueces 2.8 usted sabe qué pasó ayer hermano si verdad o quiere que lo veamos si me puede poner jueces 2.8 mire pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años me lo puede subir por favor y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz ok y toda la generación también fue reunida a sus padres dice y se levantó después de ellos otra generación mire que no conocía a Jehová mire ni la obra que él había hecho por Israel wow se da cuenta hermano lo que ocurre si dejamos de congregarnos se da cuenta mire el pueblo de Israel hermanos se levantó después de otra generación que no conocía a Jehová y si nosotros no instruimos a nuestros niños ¿a dónde van a ir a parar esos niños hermano? ¿a dónde va a ir a parar la iglesia del Señor? aunque estamos verdad viendo que el día se acerca pero hermano yo me quiero llevar a mis hijas el día que yo me vaya al cielo cuando suene la trompeta yo quiero hermanos que los cinco que vivimos en mi casa seamos levantados hacia el cielo yo no quiero que nadie se quede y yo quiero que todos nosotros seamos levantados hermanos y vernos en las nubes verdad si dejamos de congregarnos podemos llegar a perder nuestra salvación usted que se ha dejado de congregar o usted que quiere dejar de congregarse usted que ya le vio defectos al pastor usted que ya le vio defectos al hermano Héctor usted que ya me vio defectos a mí síganmelo buscando lo va a seguir encontrando pero si usted se enfoca en Cristo Jesús usted va a ser un hombre una mujer victorioso victoriosa en el Señor no se fijen nosotros yo le invito a que medite por un momento si en verdad usted es un hombre o una mujer que se siente quizás a punto verdad de claudicar de dejar de congregarse o usted se siente un superhéroe de la fe y usted dice no si yo soy cristiano yo no le encuentro sentido a una persona que dice ser cristiano y no se congrega si en serio mire usted ha escuchado el Titanic va el Titanic hermanos dice en verdad yo no sé porque yo no estaba ahí pero dicen hermanos que era un barco grandísimo y dicen en verdad que el que lo hizo dicen que dijo ni Dios puede hundirlo ok y sabe y sabe que se lo echó al fondo del mar que fue hermano un pedazo de hielo y no siente usted un tempanol de hielo allá por ahí cerca no se siente usted Titanic se lo va a echar el hielo se va a enfriar se va a hundir véngase a la iglesia si usted tiene por ahí un pedazo de hielo si usted se siente un pedazo de hielo se siente el Titanic véngase en el calor de cristo no hay hielo que se resista aquí se va a derretir aquí usted va a entrar a la presencia del señor y aquí basta sentir las corrientes del espíritu santo porque por muy frío que se sienta por muy témpano de hielo que usted se sienta en el infierno no le va a durar ni un segundo ese hielo así es de que mejor volvámonos al señor tengamos cuidado hermanos si siente que usted se está enfriando amén así es de que si usted dejó de congregarse vuelva a la iglesia los que estamos aquí no dejemos de congregarnos hermanos es mi consejo es mi exhortación en esta noche hermanos decía la hermana Beatriz la vez pasada que a ella le tocó cantar con máscara y que es incómodo si es incómodo pero sabe que hermanos nos gozamos en la presencia del señor verdad y aunque estemos con máscara bendito sea Dios que podemos congregarnos hermanos bendito sea el señor que podemos estar acá porque si no imagínense que sería de nosotros hermanos así es de que si usted lo ha hecho vuélvase a la iglesia vuélvase quiero dejarlo hermanos con este versículo de la palabra del señor en el capítulo de romanos en su versículo 12 y su versículo 1 dice así que hermanos os ruego por la misericordia por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional culto hermanos significa ir a adorar a alguien ya por eso usted ve verdad esas procesiones hermanos donde la gente que rinde culto se deshacen las rodillas hermanos hincados en piedra en que se yo en lo que sea y llegan a ofrecer su culto a un Dios muerto a un Dios pagano porque no hacerlo nosotros hermanos cuatro horas nos estamos reuniendo ahora la semana seis horas se reúnen los jóvenes podemos tenemos el tiempo no dejemos de congregarnos hermanos en el nombre del señor yo se lo pido yo no se lo ordeno hermanos yo le ruego sigamos hermanos volvámonos al señor los que estamos aquí hermanos no dejemos de congregarnos hermanos si usted se siente mal si usted se siente mire sabe que no se preocupe llame no tenga pena llame hermano llame para que hagamos una oración por usted verdad y que el señor me los bendiga en esta noche hermanos el tiempo ha avanzado en verdad les digo el tiempo parece hermanos que vuela yo quiero dejar a nuestro hermano Fidel con cada uno en esta noche que el señor los bendiga hermanos y que sea el pastor orando amén bueno es Dios bueno es el señor aleluya póngase de pie vamos a orar en esta noche padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias Dios por tu palabra tú eres maravilloso señor ayúdanos señora que ese fuego en el altar como tú le diste la orden a Moisés que le dijera a Arón que aquel fuego en el altar estuviera ardiendo siempre padre que el fuego de tu Espíritu Santo aleluya no se apague en nosotros bendito tu nombre señor muchas gracias padre bueno gracias porque hasta el día de hoy tu mano nos ha sostenido no es del que quiere ni del que corre sino de ti que tienes misericordia tú tienes misericordia con nosotros muchas gracias si alguien hoy aquí presente reconoce que necesita del señor y quiere aceptar a Cristo o reconciliar con él yo le hago la más grande invitación de parte del señor que venga a reconciliar o aceptar a Cristo como su señor y salvador será que alguien ha venido hoy por primera vez invitado o ha estado viniendo a la iglesia pero no ha aceptado a Jesús usted que no ve a través del video y sabe que necesita pedirle perdón al señor usted que se ha enfriado andado apartado de los caminos de Dios esta noche vuelva a él quiere hoy usted venir al señor si usted quiere hacerlo venga los que están aquí presentes puede venir al altar para los que están viendo el video si usted el espíritu santo le redarguye y le dice hoy reconcíliate con el señor reconcíliate con tu padre celestial repite esta oración usted que está viendo el culto y no ha aceptado a Cristo nunca acéptelo hoy dice la biblia que todo el que invocar el nombre del señor será salvo si usted quiere hacerlo ore conmigo nosotros no sabemos en que rincón del mundo en que cuarto en que lugar hay alguien necesitado del señor en esta noche ore conmigo y diga señor Jesús he oído tu palabra y reconozco que soy necesitado de ti señor perdóname reconozco que soy pecador pero yo me arrepiento esta noche y acepto a Cristo como mi señor y salvador te doy gracias Jesús diga conmigo te doy gracias Jesús por haber muerto por mi en la cruz tu sangre derramada limpia todos mis pecados gracias Jesús por salvarme gracias Jesús por morir en mi lugar te pido mi Dios que escribas mi nombre allá en el libro de la vida y desde hoy y para siempre Jesucristo será mi Rey mi Dios mi Salvador gracias gracias si usted ha orado Dios lo ha visto allí donde usted está el Espíritu de Dios está aleluya levante sus manos y dele gracias al Señor si usted ha orado hoy pidiéndole perdón al Señor Dios lo ha visto Él está en todas partes está en todo lugar aleluya dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia no lo desprecia gracias Señor oh bendito el Señor si usted ha orado Dios le ha salvado Dios le ha perdonado a nosotros nos gustaría que usted deje su nombre y su comentario haciéndonos saber que usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador o reconcilio para darle gracias a Dios y orar por su vida amén puede sentarse hermanos amén quiero invitar a hermana Elsa él